¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndora va, cobijando un amor, el que yo te entregue, dime tú dónde está. ¡Qué tristeza hay en ti y no pareces igual! ¡Eres otra Venecia, más fría y más gris! El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! ¡Eres otra Venecia!